Dejen de comportarse como los adversarios Dejen, dejen Ay María por ahí Dejen Ay María por ahí Estás disfrutando Del calentón navideño 2021 En manos del señor DJ Beams El Salvador Como que guapo Magic Sound Records Todo el mundo me bebe Crudo y amanecido Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar No es una vida tranquila Acabarlo con el tequila El vino de vino Voy a beber El vino de vino Voy a beber ¡Suscríbete al canal! 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 Para ti está libre, todos respetamos Que hace el hospital, cubre la trasera Pagaré mi culpa Y estaré a tu lado, para te adorarte Y nunca te carence Y nunca te carence Estás disfrutando del calentón navideño 2021 de Magic Sound Records Y nunca te carence 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 El calentón navideño 2021 de Magic Sound Records. Su orquesta San Vicente para todos los salvadores. Ha empezado la gente, la computadora, que en pleno siglo XX está de moda. Me buscan un cariño, una computadora, una mujer bonita y cantadora. Computa, computa, computadora, búscame la chica que me adora. Computa, computa, computadora, si encuentras una placa en buena hora. Puro sabor, el sabor del salvador. Magic Sound Records. Ha inventado la gente, la computadora, que en pleno siglo XX está de moda. Me buscan un cariño, una computadora, una mujer bonita y cantadora. Computa, computa, computadora, búscame la chica que me adora. Computa, computa, computadora, si encuentras una placa en buena hora. Computa, computa, computadora, si encuentras una placa en buena hora. Computa, computadora, si encuentras una placa en buena hora. Los cabelos da chica que me adora. Computa, computadora, si encuentras una placa en buena hora. Y ya está Calentum navideño de Magic Sound Records BJ Beams, El Salvador Magic Sound Records Las producciones que a todos nos gustan Calentum navideño de Magic Sound Records